Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo ECTIC Demo en Doom 64. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que entrar en el nivel secreto ECTIC. Lo que haremos es iniciar el primer nivel de la campaña en cualquier dificultad y destruir los 10 barriles que hay en este nivel en el mismo orden que enseño. Al hacerlo se abrirá un pasadizo secreto en el que hay un portal que nos llevará al nivel secreto ECTIC. Hay que tener en cuenta que tras destruir el último barril solo tendremos unos segundos para entrar en el portal. Gracias por ver si teoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!